Pedro R. R. de 34 años de edad fue detenido en la comunidad de Nuevo Progreso por agentes de la Policía Estatal Preventiva. El hombre fue acusado de asaltar al propietario de una tienda. Hasta la carretera del Golfo, entre la calle 12 de Octubre y la carretera Emiliano Zapata, se acercaron los elementos destacamentados a bordo de la unidad 320. El afectado indicó el sujeto ingresó al comercio. Lo amenazó con sacar un arma de fuego si no le entregaba el efectivo y sus pertenencias. El presunto responsable salió corriendo con dirección a la gasolinera. Los oficiales lograron detenerlo cerca de la zona. Durante la revisión le encontraron en la boca una cadena de plata y un anillo de oro con una piedra color rojo. El presunto responsable fue llevado al destacamento del Ministerio Público en Nuevo Progreso por el delito de robo a comercio en grado de tentativa y lo que resulte. Edición de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.